Jorge Fosati restó importancia a Pichanga de Cristian Cueva pese a lesión. No me cambia nada. El técnico de la selección peruana también calificó como sensacionalista la pregunta que le hicieron acerca de la actitud de Aladino, quien todavía no se opera de su grave lesión en la rodilla. Este es un nuevo vídeo de Gol Viral, yo soy Christopher y empezamos con la edición futbolera del día. Las imágenes de Cristian Cueva jugando una Pichanga en Trujillo pese a que todavía adolece de una rotura de ligamento cruzado posterior en la rodilla derecha, le generaron muchas críticas al volante, sobre todo porque viene arrastrando dicha lesión desde hace varios meses y, pese a que diversos médicos indicaron que debe operarse lo más pronto posible, todavía no pasa por el quirófano. La situación se pone aún más complicada si tenemos en cuenta que Jorge Fosati lo había invitado a entrenar en la alabilla deportiva nacional Videna, con el fin de que no pierda ritmo, debido a que, desde que finalizó su vínculo con Alianza Lima, no se sumó a la pretemporada de ningún equipo, ni siquiera de Alfa Tej, club dueño de su pase. Si ustedes vienen mañana, hoy, lo van a ver trabajando aquí, la idea es que más allá de la lesión en la rodilla no pierda el resto de su condición física. La idea es cuando tenga que empezar, no sea de cero, declaró a América Deportes. ¿Qué dijo Jorge Fosati de la pichanga de Cristian Cueva? Debido a los motivos expuestos, muchos pensaban que al técnico de la selección peruana no le iba a agradar nada ver a Aladino en partidos informales, exponiendo aún más su físico. Sin embargo, cuando le consultaron, el flaco le restó importancia al tema e incluso criticó a los periodistas, a quienes consideró sensacionalistas por preguntarle del tema. Yo entiendo que para ustedes como periodistas, si les preocupa, porque preocupa ver cómo le damos tinte de sensacionalismo a esto. A mí no me cambia nada que esté haciendo una pichanga o que esté en la playa, declaró. No obstante, Fosati sí admitió que el tema de la lesión es algo que lo tiene preocupado, debido a que los médicos de la Federación Peruana de Fútbol, FPF, coinciden con que es urgente la operación. Ojalá su problema fuera ese, la pichanga. Si es eso nada más, yo estaría feliz. Pero ¿sabes qué pasa? A mí los médicos me dicen que tiene que ser operado sí o sí. No hay otra solución. Entonces, a mí lo que me preocupa es que los médicos de la selección trabajen en ese sentido para que la operación de Christian sea lo más rápido posible, añadió. El fastidio de Jorge Fosati con los periodistas. Jorge Fosati también manifestó su fastidio con el hecho de que los periodistas lo aborden en su carro a la salida de la Videna con el fin de entrevistarlo sin que se haya pactado una conferencia previamente. Sin embargo, también señaló que se detuvo a contestar por respeto al trabajo de la prensa. No estaba pactada para nada ningún tipo de conferencia. Yo paro por respeto a ustedes que están acá y no me gusta dejarlos de atender. Pero si era para hablar de cada caso en particular, ya lo haremos cuando hagamos conferencia de prensa. Contestó ante las primeras interrogantes por el caso de Christian Cueva. ¿Desde cuándo Christian Cueva no es convocado la selección peruana? Desde que retornó a Alianza Lima, Christian Cueva perdió su lugar en la selección peruana. La última vez que estuvo convocado fue para los amistosos en Asia contra Corea del Sur y Japón que se disputaron en junio del 2023 en la victoria 1-0 sobre los Tigres Asiáticos ingresó a los 57 minutos mientras que en la derrota 4-1 ante los nipones arrancó de titular pero fue cambiado en el entretiempo. Cabe señalar que para ese entonces Cuevita ya arrastraba la rotura de ligamento cruzado posterior debido a que ésta surgió en febrero en la victoria de Alianza Lima 2-1 sobre Atlético Grau en Piura. Precisamente sobre eso, el otro día nos comentaba que había invitado a Christian a Cueva a que asista a la videna y algún periodo de recuperación quizá. Sin embargo han salido imágenes donde anoche se le ve a Christian jugando una pichanga en Trujillo. ¿Esto qué sensación le produce, profe? No estaba pactado para nada ningún tipo de conferencia. Yo paro por respeto a ustedes porque están acá y no me gusta dejarlos de atender. Pero si era para hablar de cada caso en particular, ya lo haremos cuando hagamos conferencia de prensa. ¿Vieja al preolímpico, profesor? ¿Vieja al preolímpico usted? Yo no voy por el momento, pero va el profesor Gutiérrez y el profesor Martins. Profesor, con referencia a universitario, en la conferencia de prensa de profesor Bustos tuvo palabras elogiales con su persona. ¿Conversaron extenso? Nos reencontramos, somos gente de fútbol, nos conocemos de nuestra actividad. No te olvides que en el cuerpo técnico actual de universitario está un viejo conocido mío como Edgardo Adinolfi. Fue mi jugador. Entonces, pero hablamos de temas generales. Yo jamás voy a ir a ningún otro entrenador a darle mi opinión si no me la pide. En este caso, porque yo estuve acá, estamos abiertos y él lo mismo, para comunicarnos en cualquier momento que él necesite saber algo que... en lo que tiene alguna duda, nada más. Es 60 años y la reacción. Perdón la repregunta, profesor, pero de alguna manera el tema de este de CUEDA le preocupa más que la propia elección que tenga este tipo de prácticas. No, yo entiendo que para vos como periodista sí te preocupa, porque preocupa ver cómo le damos un tinte de sensacionalismo a esto. Por eso te digo, pero son cosas que a mí no me gusta estar... A ver, por un lado les repito, los atiendo porque los respeto, pero no estaba previsto esto. Y en segundo lugar, entonces yo te preguntaría a vos, ¿y qué cambia hasta que no le operen que CUEDA esté haciendo? ¿Qué te cambia a vos? A mí no me cambia nada. Que esté haciendo una pichanga o que esté en la playa. El problema de él, ojalá que fuera eso. Si es eso nada más, yo estaría feliz. Pero ¿sabés qué pasa? Que a mí los médicos me dice que hoy tiene que ser operado sí o sí. No hay otra solución. Entonces, a mí lo que me preocupa es que los médicos trabajen, los médicos de la selección, trabajen en ese sentido para que la operación de Cristian sea lo más rápido que se pueda. ¿Será en el Perú o en el extranjero? Al menos saber eso de Cristian. ¿Le ha manifestado algo? Se habían hecho contacto por lo que él me dijo para que fueran en el exterior. No sé cuál es la decisión definitiva. Yo no soy de los que pienso que, como muchas veces pasa, no en Perú, no sé, en Uruguay, si vas a una clínica y ves un nombre criollo, digamos, y al lado, en el otro consultorio ves que el nombre empieza con un nombre del extranjero, más allá. Yo no soy así, así que que tomen la mejor decisión para el futbolista y si en Perú hay especialistas, como sé que los hay para operar cruzados, que es el problema que él tiene, a mí no me cambia nada que lo operen acá o allá, que lo operen. Eso es lo que me cambia, porque cuanto más se demore la operación, más se va a demorar la recuperación. Es eso, ¿no? Una vuelta, profe. También comentaba que le estaban por confirmar los amistosos para marzo. ¿Ya hay un adelanto más contundente sobre eso? Creo que hoy se firmaban los respectivos contratos. Así me lo ha confirmado Franco Navarro, así que supongo que ya debe estar el Departamento de Comunicaciones de la Federación por hacerlo público. Y así nos despedimos del contenido del Día Pelotero. ¿Opinas que Fossati tiene una buena actitud tras la nueva polémica de Cristian Cueva? ¿Crees que en verdad le enojó su accionar irresponsable de Aladino? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima, mi crack de Gol Viral.